Música Muchas gracias señor presidente Bueno ya una vez hecho el saludo a todas las personas presentes Yo quiero primero que todo unirme a la manifestación que han hecho varios concejales como el honorable concejal Martey, el honorable concejal Nelly Patricia de Santa Fe en ponernos a disposición de ustedes, de querer ayudar a encontrar las soluciones necesarias para empezar a solucionar este problema del virus del Zika Yo pues igual en representación de un gran porcentaje de comunidad tengo la obligación de tocar ciertos temas y en otra garantero Yo quiero empezar a hablar con respecto al contrato que se realizó el año pasado para el tratamiento de este virus Este contrato pues se le dio a una empresa llamada Fundes Fundación para Desempleados Yo me dirigí hacia la Secretaría de Salud para estudiar el contrato estudiar todos los informes de supervisión y empecé a realizar la lectura Cuando empecé a realizar la lectura pude ver que a medida que iban pasando las hojas no tenían coherencia unas con otras Por eso me dirigí a la página colombiacompra.com.co, que es donde está montado el contrato y pude ver que en este contrato hace falta en hojas Esa es la primera pregunta que quiero hacerle a las personas que todavía están de la Secretaría de Salud que vienen del año pasado, porque el contrato está incompleto en la Secretaría de Salud Quiero también empezar a decir que creo yo que no era la Fundes la empresa adecuada para realizar este procedimiento Es una empresa que acá en este documento de certificado de calidad de servicio nos muestra que ha tenido experiencia en pequeños contratos contratos de 5 millones 800, de 15 millones, de 28 millones como una empresa tan pequeña y sin tanta experiencia se gana un contrato de casi mil millones de pesos que además tiene la responsabilidad de responder por la salud de los cucuteños, de todo Cúcuta una empresa que de activos tiene 49 millones, de activos totales 50 millones es como se gana este contrato, entiendo que fue la única empresa que se presentó para la licitación por ser la única empresa no quiere decir que se la tengamos que dar, que se la tienen que dar puede declararse de cierto y buscar otras empresas que sean las idóneas para realizar estos procedimientos tan importantes que veo yo que por haberse dado a esa empresa estamos viviendo hoy unos perjuicios muy grandes y es volver a vivir una situación como la que vivimos hace un año con el chikungunya yo creo que después de lo que vivimos con el chikungunya debíamos estar preparados por lo menos un poco para saber cómo empezar a tratar esto se hizo un análisis de necesidades que se presentó el 11 de junio de 2015 antes de realizar el contrato donde dice, ¿qué es lo que se debe tratar? acá claramente en este análisis de necesidades dice amenaza del virus del Zika que ya se presenta en Latinoamérica, en Chile y en Brasil que era lo que hablaban inicialmente ¿por qué las actividades del contrato no hablan por ningún lado del Zika? si ya se les había dicho que era una amenaza que se veía venir ¿por qué se realizó un cambio del contrato? si se supone que en este contrato ya estaban tratando el dengue y estaban tratando el chikungunya lo dijo anteriormente el doctor Durán que para tratar el Zika es de la misma forma como se trataba el dengue y como se trataba el chikungunya si hay un cambio en el contrato quiere decir que ahí no estaba contemplado el tratamiento de estas dos enfermedades quiere decir que solo estaban tratando casos de lesmaniasis, de chakle y de malaria yo busqué las estadísticas de estos casos y estos casos realmente hay unos pocos en Cúcuta pero no que hayan sido que hayan sido contagiados en Cúcuta estos casos fueron contagiados en Tibur, en el Catatumbo y que vienen y los tratan en Cúcuta porque allá no hay como tratarlos entonces, ¿eso qué me va a pensar? que solo estaban tratando casos donde las estadísticas realmente no nos muestran que se estén presentando acá en Cúcuta entrando a analizar el informe de supervisión veo que es un informe muy general, es un informe muy ambiguo acá tengo una plantilla de la Procuraduría General de la Nación donde me especifica claramente cuáles son las actividades que debe cumplir las obligaciones que debe cumplir un supervisor y dice, consistirán en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de las contrataciones yo en este informe de supervisión solo veo un seguimiento técnico yo no veo un seguimiento administrativo donde me diga quién realizó el trabajo cuáles eran los perfiles de los trabajadores eran idóneos o no eran idóneos no veo un seguimiento financiero donde me diga cuáles fueron los costos de la contratación cuánto le costó en qué se gastó la platica de la Fundes si los materiales que compraron eran o no eran de calidad en el informe por ningún lado está otra cosa, tampoco hay informes jurídicos algo que me preocupa muchísimo es que realizando un estudio de este informe de supervisión de lo que se hizo el año pasado encuentro las fotos y abajo en la foto dice que la foto fue tomada el primero ah no, el 14 de enero del 2009 porque un estudio del año pasado tiene fotos del 2009 no entiendo la verdad otra cosa que realizando el estudio de esta supervisión me causó mucha curiosidad es ver donde empiezan a especificar bueno, hay nombres de personas que fueron los que fueron a las casas y dice que cada persona hizo 14 visitas un promedio por ejemplo tomemos esta persona Gilberto Galvis tiene un promedio de estas 14 visitas realizó 636 o sea que diariamente visitaron de a 5 o 6 por hora o sea que se demoraron entre 10 y 12 minutos por casa quitémosle el tiempo de traslado de una casa a otra quitémosle el tiempo de mientras abre la puerta se demoraron 7, 8 minutos por casa en 8 minutos vaciaron un tanque lavaron el tanque dieron información pedagógica hicieron una encuesta en 8 minutos a mi eso me genera mucha suspicacia sobre la idoneidad y la forma como la la empresa funde realizó el proceso otra cosa que no me parece a mi es que estos recursos estos recursos son recursos del POA que son programas operativos anuales estos casi mil millones de pesos se debieron gastar en todo el año porque se gastaron en dos meses y medio es suficiente dos meses y medio para realizar todos estos procedimientos yo creo que no son suficientes para realizar todos estos procedimientos otra cosa bueno como venía diciendo como venía diciendo este estos recursos mil millones de pesos son para para que se utilicen a lo largo de todo el año por eso hacen parte del programa operativo anual oa no me parece gusto que hayan sido utilizados en dos meses y medio pienso que ese no es el tiempo oportuno para tratar una epidemia tan grave como el SICA que pues creo que hoy todos estamos viendo las consecuencias por eso estamos hoy acá reunidos por eso está la Secretaría de Salud por eso está In Salud y todo el resto de las personas que nos acompañan hoy por esta grave situación que estamos viviendo en el informe tampoco veo estadísticas tampoco veo cuántas personas se trataron cuánta población fue atendida no está en el informe pienso que es un informe muy general pienso que como dije al principio le hace falta la parte administrativa le hace falta la parte financiera contable jurídica además pues de de las otras irregularidades que ya mencioné anteriormente como lo de la fecha de las fotos pues eso es lo que yo quería decir quería comentar dejar constancia del estudio que yo hice profundo de la contratación y de la supervisión espero tener respuestas y lo vuelvo a decir acá no solo venimos a a revisar lo que se hizo anteriormente sino también a poner a disposición del consejo para un saludo especial a todos los asistentes manera de conclusión lo que está claro es que la administración municipal al momento no cuenta con una política de gobierno una política que organice una planeación administrativa tendiente acabar este tipo de epidemia nosotros no podemos seguir viviendo cada año cada dos años una pandemia con un nombre diferente y que la ciudad viva azotada en miles y miles de casos eso no puede seguir sucediendo puntualmente solicito que a la administración que mañana en la conclusión se presente esa política o ese plan de acción porque entiendo que la política todavía no va a ser no entraría en los términos para presentarse pero es un plan de acción en la materia porque es urgente es necesario ese plan intersectorial que articule además en el plan de desarrollo doctora Judit esos programas esos programas de información de fumigación de cultura de control de vectores que sea permanente en el cuatrenio que tenga garantizada la asignación de los recursos este consejo va a estar presto a hacerles un seguimiento estricto a ese plan que ustedes presenten y claro que vamos a estar prestos para aprobar precisamente las herramientas jurídicas administrativas y económicas para que se sostenga es importante que esa política pública trascienda en el gobierno municipal que no esté supeditada a la voluntad política del próximo mandatario tenemos que transformar precisamente estos planes de acción en una política que trascienda por 10 por 20 años se ve mucho desorden de mucho doble de esfuerzos administrativos y económicos por parte de las entidades yo los exhorto exhorto a los compañeros concejales con que compartimos la preocupación personas valiosas que compartimos este recinto tenemos algunos conocimientos sobre la materia y podemos también unirnos para presentar una política seria que tienda a cumplir con la necesidad de todos los cocupeños para que no sigamos azotados por 7 4 o 5 plagas durante los próximos 20 años y precisamente sigamos en ese desorden solicito respetuosamente una pregunta a los organismos ¿cuál es la limitación y lecciones aprendidas de los entes responsables para poder desarrollar su actividad o responsabilidad con eficiencia en el control de este tipo de epidemias? Además le solicito respetuosamente envíen un informe escrito en el término de la distancia de la corporación o al suscrito que sirva el insumo para la creación de esa política de gobierno que es necesaria quiero también hacer una reflexión dentro del informe que presentaron las estadísticas del cinturón de población víctima es población joven o adulta joven hagamos también una reflexión sobre cómo están ese cinturón de población en el acceso al servicio de salud sabemos que hay muchísima deficiencia sabemos que el desempleo más alto dobla a este cinturón de población que es la joven que muchas veces no tiene acceso al servicio de salud porque incluso no lo puede pagar entonces no los estamos reportando en el sistema del CIGILA perdón CIGILA entonces precisamente muchos jóvenes no asisten a los centros de salud porque no pueden tener acceso y se están automedicando entonces es muy importante revisar qué está pasando ahí y cuál es la atención para este cinturón de población les pido por favor que a los organismos encargados de salud que envíen ese informe porque estaré muy pendiente al plan de acción que es lo inmediato que se presentará a partir de mañana le haremos un seguimiento estricto pero también muy importante a la consolidación de una política pública doctora yo creo que ese es su reto en la administración municipal y cuente con este servidor y cuente con el consejo municipal para apoyar los intereses de la salud de los cojuteños a la un 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 ¡Suscríbete!